Estamos de vuelta aquí en el estadio olímpico para ver el final de la liga Motagua contra Real España. Aquí atrás de mí está el parqueo, cien lempiras, no está mal, dos horas más hasta que comienza el partido y ya está llenando el parqueo. Muchas gracias por el kinder que hiciste en los carajos. Ah, ¿Usted es de carajos? Sí. Excelente. Y ¿Quién cree que va a ganar hoy, amigo? A Real España. Vamos por la remontada. ¿Qué tenemos, amiga? Horchata. ¿Horchata? ¿Cuánto vale? Quince. Quince lempiras. Vamos a probar uno. Pie helado está la horchata. ¿Quién lo preparó, amiga? ¿Cómo se llama usted? Silvia. Silvia. Es verdad que esto le da suerte al equipo. Sí. ¿Quién va a ganar hoy, amiga? Motagua. ¿Motagua va a ganar? Va a ganar Motagua, amigo, ¿a qué dicen? Bueno, vamos a probar la horchata de Motagua. Wow. Ay, qué helado. Está muy rica usted. Nos va a correr la esposa porque andamos sin permiso, pero ni modo. Oiga. Ahí vamos a llegar. ¿Cuál es el mejor equipo de Honduras? España, compa. La muerte. ¿Hasta la muerte? La muerte en España. Y hoy, ¿quién va a ganar? ¿Cuánto? España va a la remontada, cuatro. Cuatro goles tiene que meterlo. Hoy va a ser difícil, pero nunca se sabe. Sí, así es. España gana, cuatro a tres. Cuatro a tres. O sea, esto es la vuelta en el primer partido, ganó Motagua tres a cero. Algo, aclarar algo. Ajá, acláralo. Entre España y Motagua no hay relajos. Somos una familia unida. Seguro, ¿ah? Fue algo falso. La otra barra que quiere armar relajo contra nosotros, la España. Entre España y Motagua hay unión. Puro motagüense de corazón. Viene desde Lloro para ver el partido. Sí, lloro, lloro. Pero esa camisa de España ya la va a explotar usted. Si supiera que no viene de España. Dale, pues, dale, pues. ¿Cuál es el mejor equipo de Honduras, amigo? Vaya Motagua, Motagua. ¿Y de dónde vienen ustedes? La Rivera. De la Rivera, todos vienen de la Rivera. En la Rivera son todos motagüenses. Vaya Motagua, Vaya Ribera, Vaya de Copán Ruinas. Viene desde Copán para el partido. Motagua, Motagua. Somos familia, somos familia Motagua. ¿Cuánto vale la camisa, amigo? Doscientos lempiras. Doscientos lempiras, pero solo de Real España, los de Motagua no. No, eso es porque nosotros no somos de de Motagua. Solo el equipo que apoya. Sí. Solo el equipo que usted cree que va a ganar más. Gracias. ¿Cuánto vale el boleto hoy? A trescientos sol y doscientos cincuenta podemos rebajar. Dos cincuenta. Sí, está bueno el precio. Venga, gracias. Venga, venga amigo. Cuéntanos de las camisas, ¿Cuánto valen? Vale doscientos cincuenta. Dos cincuenta la camisa. Sí, tenemos de Motagua y de la España. ¿Y la gorra aquí? De ese vale dos treinta. Dos treinta. Dos cientos lempiras a la bandera. Aunque le guste. No importa el equipo. Entre usted y yo, ¿Quién va a ganar hoy? No, la remontada no existe hoy. Vamos a ver, vamos a saber en poco tiempo. ¿Quiénes los jugadores de Motagua? Desde Tegucigalpa. Sí. Entonces. España va a ganar. ¿Por cuánto? Vamos a ganar cuatro a cero. Cuatro a cero tiene que ganar. El primer tiempo que le queda el partido, si no. ¿A quién le vas? Salud a la máquina encima. No, ¿Por qué más? Tienes que ir por uno. Va por España, va por España este cabrón. Progreso, progreso. Ya estamos eliminados. No, ahora sí está llenando. ¿Cuánto vale el mango, amiga? Treinta la bolsa. Treinta la bolsa. Esta es buena la oferta. Treinta lempiras, mira esta bolsota. Bueno, vamos a probar los mangos de aquí del estadio olímpico. Estamos de vuelta. De un solo, ¿eh? Está rico. Muy rico. ¿De dónde vienen estos mangos? De ¿De dónde? De aquí de Honduras. Sí, de aquí de Honduras. Están preparando el mango estilo San Pedrano. Hay muchas bolsas. ¿Desde qué hora ustedes comienzan a trabajar a preparar? Estamos desde las siete hasta las cinco de la tarde. Hasta las cinco de la tarde. El mango tenemos Jaime y no hemos vendido nada. No compra la gente. Inflelo y sacúdela. Bueno, yo sí lo voy a comprar. Mira la técnica. ¿Cuántos años perfeccionando esa técnica, amiga? Ah, trece años lleva. Trece años, pero mira a la perfección, bien mezclada, bien picante. Vamos a probar el mango estilo olímpico. ¿Bien picante? Sí, pica bastante. Bueno, vamos a probarla. Venga, pica. Esta es muy fuerte. Sí, es muy buena. ¿Algún saludo a un novio? No. No, no tiene. No tiene. No, no. ¿Es verdad? No tiene todavía. Todavía no. Primero en el estudio. Sí. Sí. Grandes luchadoras, aquí desde las siete de la mañana están vendiendo. Vamos al estadio. Bueno, aquí estamos con hombres en camisas negras. Ahí vienen los jugadores. Yo creo que ese bus viene los de los jugadores de España. Aquí en el estadio, vamos a cruzar. Entonces, entonces. De Tegucigalpa. De Tegucigalpa viene. Bueno, mira, realmente desde Estados Unidos. De Estados Unidos vienen a apoyar al equipo. Mira, mira, venga, loco toda la vida. Vienen los mega loco. Aguante como hay agua. Aguante mega loco Rivera. Aquí está la barra de Real España. Bastante. Choluteca. Choluteca. Viene de Choluteca. ¿Qué? Ahí están los bares. Vamos a comprar un churro aquí. ¿Cuál es que más pica? El que pica es este. Bueno, vamos con eso. La roja. ¿Cuánto vale? Cuatro. Cuatro lempiras. Entonces. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Sí. ¿A dónde puedes comprar la varena? Aquí nomás, aquí nomás. Ahí nomás. Saludos, saludos. Saludos, saludos. A Copán, a Copán. Copán. Muchas personas de lejos hoy para este partido. Copán, Copán, mucho gusto. Vamos a probar el churro más picante dice aquí en el estadio. Sabor picante. Vaya, agarra uno, vamos a comerlo juntos, para ver quién puede aguantar. Vaya, al mismo tiempo. Uno, dos, y tres. ¿Qué dice? No pica, va? Está bien valiente. ¿Son esposos? No, todos los padres de ellos. Ah, padres, padres, a todos de la familia. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Vía Nueva. Viene desde Vía Nueva. Saludos a los amigos de Vía Nueva. Saludos. Me han dicho que salva vidas trae suerte al equipo, ¿Verdad? Somos primos. Primo. Usted que es polo. 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 Polo de la zona, una suerte. Eh, ¿cómo lo dice? Sí. Vamos para Japón. Japón. Vamos a Japón. Santa Rosa de Copán. Exacto. ¿Cuántas horas de Santa Rosa de aquí? Cuatro. Vienen cuatro horas en camino para ese partido, gran viaje. Y estas cosas, ¿cómo se dicen? ¿Cómo se llaman? Pitoretas. Pitoretas. Vamos a comprar un Pitoretas, ochenta lempiras, la roja, ya que azul es de Motagua, amarillo de España. Sí, sí, sí. Ah, 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 ah. Explícame la diferencia entre los asientos, Sol, Este, Sol, Norte. La entrada de Sol Sur es la del Motagua. Ajá. Sol Este es toda la barra del Motagua y de Real España. Y Sol Sur es la entrada de Real España. Están divididas las barras para evitar problemas. Sí, sí. Pero ¿hoy va a haber problemas o enfrentamientos o no? No, 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 no. ¿Hoy tranquilo? Sí. ¿Seguro? Sí, claro que sí. Ya no queremos más gas lacrimógeno. No, 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 no. Ya. Vale, bueno, gracias amigo. Hoy nos han asegurado muchas personas que no va a haber problemas como el año pasado ya que fue vida o muerte en el estadio Morazán. Hoy estamos en el estadio olímpico un poquito más tranquilo esperamos. Wow. ¿Algún saludo a una persona especial ahí? A mi tía, a mi tía, a Kenia. Yo miro más de Real España hoy ya que es el equipo local aquí en San Pedro Sula. ¿Cuál es el mejor equipo de Honduras, amigo? España, ya no sabe usted. Sí, hombre. El español es el mejor equipo. El español y los hebreos. Loco, loco, estamos barridos, el primer tricampeón. ¿Qué estamos vendiendo, amiga? Tengo camisas de la nueva del Motagua, tengo de Real España, tengo banderas. Guau, ¿Cuánto valen las camisas, amiga? Las camisas las tengo a 250 y las banderas a 200. Perfecto, excelente precio, gracias, amiga. Bueno, un saludo para todos los Motagua, para mi madre que me está viendo en la ceiba. ¿Cuál es el cerveza preferido de los de España? De la Varena, hermano, de la arena, la Varena. La que sea. Todos los de España. Cinco goles de España. Ahora lo tienes que meter, vamos a ser campeones. Aquí, donde sea, le doy el Motagua. España, Real España, Real España. ¿Es el punto de Mega Locos? No, Ruta 7, pero puros de España, a morir. Todas esas personas de este bus vienen de Ruta 7, de Real España. Ruta 7, por la remontada, por la remontada. ¿Algún saludo especial a una compañera? Saludos para mi familia. Pero tiene, viene con su permiso de ella, ¿verdad? Sí, no me cuelgas. Cuéntame, ¿qué significa Hebreos Locos? ¿Qué es eso? E.B.S. E.B.S. Hebreos Locos. ¿Cómo así? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa? Es una larga historia, no dice una larga historia. Este es muchos años, compa, excelente. Oh, ya, ya, dale, puede, puede, puede. Aquí de San Pedro. Aquí de San Pedro. Aquí de San Pedro. Puyendo la realeza. ¿Algún saludo a alguien especial? A mi mami, hasta a Tegucigalpa y mi hermano Tyson. ¿Todos son de España? Todos somos de realeza. Aquí vienen niños, viene familia, todo es tranquilo. Eso es lo que esperamos, que va a salir tranquilo todo el partido. ¿Qué dices, Chilo? ¿Hay más de Motagua o Real España hoy? Está más españolista. Ahora se mira más. El grupo local de San Pedro Sula. Motagua es de Tegucigalpa. Había escuchado de que no va a entrar la barra de Motagua, hubo unos problemas en el otro partido. ¿Cómo es eso? Sí, sí, por cuestión de seguridad, pues el equipo local no permite la entrada de la barra visitante. Ah, sí. Que no hayan herido y nada por el estilo. Sí, le está corriendo la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está corriendo la gente? ¿Qué pedo? ¿Qué ves? Hola. ¿Y por qué está corriendo la gente? La gente de Motagua viene de ¿Qué? Bueno, pues ya estamos acercando, ya está. Mira, de aquí se puede ver que está bien lleno el estadio ya. Hay que entrar para asegurar un buen asiento. Aquí estamos con nuestros compañeros de Progreso de gimnasio. ¿Cómo? Eh, entonces. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muéstralos los músculos de Progreso, chicos. Puro hierro, papi. ¿Quién va a ganar? El mejor equipo que gane, ¿Va? En España. Puede ser que sí. En España va a ganar. Sí. Gracias, ya sabe, ahí nos vemos en Progreso, ¿sí? Sí, profe. Eso, esa mascarilla bien loco. Bueno, vamos a probar algo para que dé suerte a los dos equipos. Vamos a probar un hotdog aquí del estadio. Amigo, ¿Cuánto vale el hotdog? Treinta treinta lempiras un hotdog. Vamos a probarla. Bueno, aquí está. ¿Cuántos años lleva vendiendo hotdog? Poco tiempo, solo ocho. Ocho años. Bastante. Sí. Afuera del estadio, ¿Dónde vende? En el central de Abasto. Llega Don Felipe, muchas gracias. Amigo, ¿Cuánto vale la baleada? Quince sencilla y veinte con chorizo. Oiga. Y adentro, ¿Cuánto puede valer? Pero más, ¿Verdad? Es más caro, todo es más caro adentro. Hay que aprovechar ahorita porque. La comida. Desde Colombia venimos. ¿Qué? De Zabacoló a representar esto, el amarillo. Real España, el amarillo. Viva la máquina. Un gusto conocerte, brother. Muchas gracias. Un gusto, un gusto. Sí, vamos a pedir una baleada sencilla, ya que creo que adentro del estadio todo cuesta más. Ahorita hay que aprovechar. ¿Usted con cuál equipo, Yajaira? Pues con ninguno, pero me gusta el amarillo, o sea, el de España. Es la España. Una sanpedrana verdera. ¿Cuántos años lleva preparando baleadas, Yajaira? Pues le voy a contar que acabo de empezar. Mira, mira. Ajá. Pura baleada, ¿Verdad? Wow. Así se come en Colón. De un solo. Gracias. ¿Qué dice de la baleada aquí de San Pedro Sula? Lo mejor que hay. ¿Yajaira le escuchó eso? Lo mejor que hay dijo. Bueno, vamos a probar la baleada de Yajaira. Qué suave. Le enseñó bien su mami. Bien tostadita la tortilla. Saludos a Ángel López Salazar en Monterrey, México. Y su familia también. Vamos a ir a comer una Yukita ahí al puesto. López donde está Ángel López. ¿Vienes de López Ariano? Sí. ¿Yukita, López? ¿Cómo así? Yuka y horchata a la Sahara. Saludos a los amigos de López Ariano, Cholomas. Saludos a Ángel López. Saludos a los amigos de Planeta. Aquí estamos con un amigo que tiene la camisa de Barcelona, eliminado igual a Progreso Honduras. Aquí todo a varios precios en España. ¿La vincha cuánto vale? 30 lempiras. Y que gane el mejor. ¿Eso cuánto vale la máscara? Esta vale 30. 80 lempiras. Tiempo que llama. Para las redes sociales. Con el amigo Muchachos lempiras. Un saludo para toda la people de la USA también. 3 a 0. ¿3 a 0? Sí. Vale pues. Gracias. Con mucha esperanza el niño. ¿Quién va a ganar hoy amigo? ¿Quién va a ganar amigo? España, dígale. 20 barras ahí para ver el partido. Quiero ver el partido. Rala media barra. No, ando barra ahorita. Ando hula ahorita amigo. No, mira a ver lo que te queremos decir que todos somos mega locos aquí. Mega locos. Dice que va a poner loco hoy en el ensayo. Ya tengo miedo, ya tengo. Ya tengo miedo, ya. ¿Qué es lo que tienen que echar en los dos? Mirá con lo que. A la comida. A la comida. A la comida. A la comida. ¿Quién cree que va a ganar hoy amiga? España. España. España papi, ya remontamos. Dale, dale gracias. Son muy pocos los de Motagua. Bueno, estamos en casa aquí en San Pedro Sula. ¿Eso es la fila de entrar? Sol Norte. Sol Norte va a estar aquí. ¿Qué fila? Mira todo eso. Va para este lado del estadio. De aquí se ve que está inundada el estadio ya. Viene la bomba otra vez. Viene la bomba otra vez. Viene la bomba otra vez. ¿Todos los partidos vienen la bomba? Sí. Oh ya. Esos dulces que tiene, cuéntanos. ¿Esto? ¿Qué es? Jonjoli. 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 ¿De dónde viene el Jonjoli? Allá. Podemos probar una. ¿De qué es hecho el Jonjoli? Alboroto. Sí. Bueno, pues vamos a probarla. Aquí estamos con don Jorge que me acaba de vender un dulce tradicional aquí de Honduras. Jonjoli. Muy rico. Bien dulce. Se ve que tiene proteínas por las semillas. ¿Viene con su mami? Sí. ¿Qué quiere decir a su mami? Que la quiero mucho. ¿Quién es la mejor mamá del mundo? Mi mamá. Ya estamos escuchando el ambiente del estadio. Aquí estamos. Campeones. Campeones. Dicen la remontada, dicen. Hoy salimos campeones. Tres goles tiene que meter. Tres goles. Cuatro. 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 Aquí estamos en la entrada. Mira la fila que está haciendo aquí. La gente con mucha esperanza. Tiene que meter cuatro goles hoy. Real España para ganar. Bueno, aquí está el boleto. Te tengo. Sí. Ahí está el boleto de tengo aquí. Tiene su fila propia aquí. Está bien loco aquí una sola fila y hay como veinte filas. Está cerrando la puerta. Solo hay una entrada. Oiga si hay mucha mucha gente amontonada. Dale pa ya ya. Guau, el gas guau. Vámonos loco. Cada vez la fila de hubo. ¿Cuál es el niño? Se le hincharon y se caen al niño. Se han cerrado la puerta. Está descontrolado aquí. Cuidado. Tiene cuidado. Logramos el tren. Logramos el tren. Vamos a registrar. Hoy estamos a gasear, perro. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ok, bien registrado. Qué fila. Había más de diez mil personas queriendo entrar. Gracias, gracias por todo lo que hacen. Hoy vamos a remontar, hoy vamos a remontar. Dígale, venga loco, chino, dice. Vamos a ver, soy japonés, japonés. Vamos a volar el día de ahora, chino. Ponete vivo que hoy vas a aguantar si andas de jetón. Hoy no hay que andar con sueño porque va a haber muchas cosas, dicen. ¿Y con qué anda hoy? ¿Con su mami? Sí. ¿Quién es la mejor mamá del mundo, amigo? Ella. Hola. ¿De dónde vienen? De San Pedro. De San Pedro. ¿Algún saludo especial? Para mi papá, Alan. Saludos Alan. Aquí estamos con los amigos. Qué ambientazo, mira la barra. ¿Cuántos gols, amigos? Cuatro. 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 Está bien loco el ambiente. Todavía falta media hora para comenzar. España te va a hacer gol. Ya mira la gente subiendo para entrar el partido. Vamos a ir a verlo. ¿Qué vas a hacer? Mira la pintura. Me da loco. Nada de qué pedo. La Lima es grande. La Lima. La Lima. ¿Qué dice ahí? Puerto Cortés, aguante. ¿Vienes desde Puerto Cortés? Sí, Puerto Cortés. Wow, ellos son los famosos Megalotos de Real España. Aquí en la ciudad de San Pedro, Ciudad. Salud. Ganamos barra de montada, pero vamos a meter cuatro. Cuatro. Cuatro goles. ¿Vamos a subir más allá? Salva vida. Salva vida, salva vida. Aquí atrás ya están calentando los equipos, el gran estadio que tiene. Hola. Qué linda, mira la niña. Soy suscriptor tuyo. Mucha hermana. ¿De dónde viene? De Villanueva. Saludos a todos los amigos de Villanueva. ¿Quién va a ganar hoy, amiga? Real España. Eso, oiga. Bueno, aquí me encuentro con seguidores en la barra de Real España, aquí en el estadio olímpico. Gran día, gran final aquí. Tienen que meter cuatro goles Real España, aquí con mis grandes amigos seguidores, aquí de San Pedro. ¿De dónde viene, amigo? Aquí de San Pedro. Aquí de San Pedro, gran ciudad. Así que mira el ambiente. Estamos en Sol Norte, el sector de la barra de Megalocos. Saludos, saludos. Hoy no hay gas, dicen. Hoy me he asegurado que no hay gas. Hoy no hay gas. Eso es bueno. Aquí vienen ya calentados los jugadores de Real España. Falta pocos minutos para el partido. Esa zona es más tranquilo. Yo creo que allá y allá son los sectores más tranquilos del estadio. Ese sector creo que está del Motagua, aquel otro lado, del otro lado. Nosotros estamos en la barra de la Real España. Sol Norte, el estadio olímpico. ¿Cuántas veces ha sido campeón en Real de la España? Doce veces campeón. Vianueva. Camino, Vianueva. Sí. Saludos ahí, el único indio Garifuna. Sí, de Camino, Yamil, Yamil. Saludos, Yamil. ¿Quiénes son los mejores jugadores de Real España actualmente? John Benavides y la Bubba López. ¿La Bubba? La Bubba. ¿Quién está la Bubba? ¿Quién está la Bubba? Excelente. Chino. El mejor. Tiene dos rocas. Bueno, yo soy de Japón. No. ¿Qué dicen en el partido hoy? ¿Cuántos goles de España? Ganamos cuatro, tienen que ser para ser campeón. ¿Y cómo vas a celebrar si gana? Con gritos. Vamos a ver quién gana. ¿De dónde vienen? Villanueva. Villanueva. Wow, viene de lejos. ¿Algún saludo a alguien de Villanueva? Mi esposa, Susana y mis hijas Andrea y Sofía. ¿Todas su familia de Real España? Todas, somos máquinas. Ya va comenzando el partido, el gran ambiente que ha puesto. ¿De dónde viene usted? De aquí de San Pedro. ¿Aquí de San Pedro? Sí. ¿Con mucha esperanza para una victoria? Claro que sí, la remontaba. Remontaba, cuatro goles necesitan. Claro. ¿Algún saludo especial a alguien? Una saluda para ti. Gracias, oiga. ¿Quién va a ganar hoy, amigo? España. Oiga. ¿Es su papi él? Sí. ¿Quién es el mejor papi del mundo? Papi Wilson. Esto. ¿Y su novio o su hermano él? Es mi primo. Es su primo. Estamos con amigos de Tela, vienen desde lejos. ¡Saludos a los de Tela! ¡Saludos a mi Tela! Estamos en el Olímpico, celebrando hoy la final. Montamos España. Vamos a poder remontar aquí. Ahí están saliendo los equipos, a la cancha. ¡Wow! ¡Qué ambientazo la gente ya gritando como locos! ¡Grandes, fans! Ahora es el momento. Comenzó el partido de suerte a los dos equipos que el mejor gane. ¡Wow! ¡Está librando el suelo! ¡Miro la locura aquí abajo! ¡Solo el corazón! ¡Cuánta gente! Con gran esperanza. Cuatro goles tienen que meter. Un saludo para el Real España que venimos por triunfo. Tenemos que echar 3-4 al cero. ¿Cuánto vale la tajada? 25. 25. ¿Puedo una? Muchas gracias. ¿Cómo sirve usted? ¡Aquí sí! Panamá pruebe las tajaditas. Ahí con el limón. Con limón. Con chile. Gracias a un montón me dio, mira. Qué rico el repollo. ¡Muy bueno! Está buena. Botella tras botella. Solo la boca me da. Se ve parejo el partido. 0-0 todavía. Ambos equipos lo miran un poco nerviosos. Obviamente es un final. Con depresión. 0-0 todavía. ¡Hey! ¿Qué pasó? Está bailando la gente. Casi un gol de Real España. ¡Es un penal! ¡Es un penal! ¡Es un penal! ¡Es un penal! ¡Es una falta ahí! ¡Dentro de la área! ¡Adentro de la área! ¡Deja pudo loca la gente! ¡Adentro! ¡Penal! 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 ¿Quién va a penalear? Roca, Roca. Roca, el jugador Roca va a penalear ahorita. Ahí va el penal. El jugador creo que se llama Roca. Ahorita está avistando el penal. Vamos a ver, vamos a ver el penal. ¡Wow! Lo paró el portero. Qué porterazo que el jugador de Motagua, gran tapada hizo. ¿Qué pasó ahí en el penal? Mire, vea, ahí el desperfecto fue el penalero. No sé qué nos hizo, estamos en largo. ¿Qué pasó con el penal ahí, amigo? Roca lo falló. Hay que meter un gol ya rápido porque ya va terminando el tiempo, amigo. Vamos a remontar, vamos a remontar. El primer gol cae ahorita en el primer tiempo y los otros dos en el segundo. Tiene que ser arriba. En alargue ganamos 4 a 0. Por el escudo, por los colores y por nuestra historia. Grande esperanza tienen los aficionados aquí de Real España. Tienen que apresurar ya que tienen que meter 4 goles. Sería mejor para ellos que meten algunos goles en el primer tiempo. Tiro de esquina para Real España. Vamos a ver si pueden aprovechar. Vamos a ver una oportunidad. Tiro de esquina para Real España. Go, 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 Go. Argentina, Guatemala. ¡Gol! ¡Opa! ¡Qué golazo! ¡Golazo, mi amigo! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Real España! Casi, casi, otro, casi otro gol. Ahora va bien Real España, está alegre la afición de España aquí. ¿Cómo fue el desarrollo del gol? Debrón García, lo metió, debrón García. ¿Debrón García? Sí, en tiro de esquina. ¿Tiro de esquina? Está acercando el gol Real España. ¡Huele un gol! ¡Huele un gol! Casi, casi, casi. Está jugando mejor Real España ya. Ya despertó la máquina. ¡Muy linda! Con otro corner. A ver si aprovecha. No. Queda un bien trazo aquí. Va la gente con mucha emoción, mucho ánimo. Apoyando su equipo aquí en San Pedro Sula. La mega barra de mega. ¡Otro gol! ¡Gol! 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 ¡España campeón, futuro campeón del Real España! Ya lleva dos goles. Dos a tres. Dos a tres. Dos para remontar. Dos para remontar. ¡Wow! Mira la emoción de la gente. Se lleno de cerveza el micrófono. Espero que no se dañó el micrófono. ¡España! 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 ¡Está bien alegre en la afición de España! ¡Vamos! Falta un gol más para el empate. Buen portero tenemos Bubba. ¿Qué piensas de Bubba? ¿Qué piensas de Bubba? Es el mejor portero de la nación. Gran jugador, gran portero de la selección de Honduras Bubba. Ya terminó el primer tiempo. Medio tiempo, pero no sé qué está pasando. La gente está corriendo. Y la policía, que está llegando la policía. Esperamos que no hay problema. Ahí están tirando latas, cuidado. Se están agarrando la mega. Se está agarrando la mega. Dice que se está agarrando la mega. Hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma mi gente. Está corriendo la gente. Pero no sé si está corriendo para las baleadas como nosotros. ¡España va a ganar hijo de! ¡España es campeón 4 a 0! Aquí está mi gran amigo. ¡Chele Papa! Miren que rico, miren que rico. Gran emprendedor en Tela, en la Ceiba, en San Pedro Sula. Donde sea hay comida de Chele Papa. Vamos a probar la papita de él. Chele Papa, hasta que hora estaba en el carnaval vendiendo comida? Hasta las 6 de la mañana. Vine como a las 7, 8 para Laga. Cuando pase por allá, viene hasta el domingo en la madrugada. Y ayer estuve en el concierto. Solo he dormido como 20 minutos. Y estoy ahorita aquí en el olímpico trabajando. Gran ejemplo de un emprendedor aquí de San Pedro Sula. Siempre anda con su hijo, enseñándoles de las buenas cosas. Muchas gracias. Las papas más famosas aquí de Honduras. De nuestro amigo Chele Papa. Vamos a probar la papita de él. Qué rico. Ay, ay, ay. Eso. Vamos a probar el chorizo. El chorizo de Chele Papa es muy grueso, muy jugoso. Vamos a probarla. Está rica el longanizo de Chele Papa. Chele Papa, un saludo a su hijo. Bueno, un saludo a toda mi familia, a mis hijos. Quiero visitar Villa Soleada. Así es. Gran amigo, Chele Papa quiere ir a Villa Soleada. Lo vamos a recibir con los brazos muy abiertos. Un seguidor me acaba de invitar a una comida aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por esto. Vamos a probar el pollo. El famoso pollo. Aquí de San Pedro Sula. ¿Su nombre? Irma. Irma, ¿Cuántos años lleva cocinando rico aquí en la ciudad? Hoy nuevo aquí. ¿Usted es nueva? Pero usted es de San Pedro Sula. Pero llegó por algún amor o. Por mi hija. Por su hija. Supervisión de la de trabajo de ella. Sí. Algún saludo a su mami. Saludito para mi madre ahí. ¿Quién es la mejor mamá del mundo? Ella. ¿Qué tal la comida, amigo? Calidad acá venimos a disfrutar un poco. A compartir por la gracia, señora, aquí estamos. ¿Y dónde viene? De aquí de San Pedro Sula. Sí. ¿Cómo mira el partido? Ya que estaba perdiendo tres a cero entrando el partido. Ahora acaban de meter dos goles. Tres a dos lleva. ¿Cómo mira? Gana la máquina. Somos campeones. Sí, así es. ¿Qué tenemos aquí, amiga? El pollo con tajada, encurtido y frijolito. Qué rico. Mira el encurtido azul, color original de chile papa. Vamos a verlo con la tajadita. Bien fino lo corta. Todo el estilo sanpedrano. Está bien crujiente, fíjate que sí. Mira con la salsita. Está bueno. Está bien crujiente. Mira la cantidad de salsa que me ha hecho. Mira derritiendo la salsa de pollo. Vamos a probarla. Pollo al carbón. Vamos a probar el encurtido azul con la tajadita, mira. Está muy bueno. Está muy bueno, gracias. Muchas gracias. Muy rica la comida. Nuestro compañero de la policía. Dando seguridad aquí en el estadio atrás. Ahorita estamos en el lado de Motagua, mi gente. Y la barra de ellos se llama revolucionarios. Aguante la rego, aguante la rego. Ganamos hoy. Hoy tiene que ganar. Tenemos que ganar en 1928. Ganamos ahora. 1928. 1928. Es el año que fundó el equipo. Sí. Cuatro a tres va ganando Motagua al momento. Está poniendo muy bueno el partido. Tiene que ganar un equipo hoy. Puede ser que llegue a los penales. Vamos a ver cómo va evolucionando el partido. ¿Cómo miras el partido ahorita en la perspectiva de Motagua? El Real España va bien ahorita. Sí, ellos van muy bien. ¿Qué pasa con Motagua? Están enfriados. Por el momento sí va. Es lo que se ve va. Sí. Con la gran camisa de la H. ¿Es su novia ella? Sí. Algún saludo para su mujer. Algún saludo para ella. ¿Qué quiere decir a ella? Todos los días se pone hermosa. Oiga. ¿De dónde vienen? Choluteca. Choluteca, de lejos. Mucha gente de Choluteca viene usted. De aquí de San Pedro estoy. De aquí de San Pedro Sula. Bueno mi gente llegamos al lado aquí de Motagua. Va ganando Motagua por un gol. Motagua campeón. Motagua no vino a jugar nada aquí de San Pedro Sula. Sí, no sé qué pasa con Motagua. ¿Qué pasa? No sé, qué pasó con ellos. Vienen a venderse. Si te va a saludar viva va. Mira qué rico. ¿Te gusta? Bueno, vamos a entrarle al Barra. Mi gente ya llegamos al lado de Motagua. ¡Motagua! ¡Qué ambientazo! ¡Viva Motagua! ¡Qué ambientazo! ¡Viva Motagua! ¡Viva Motagua! ¡Viva Motagua! ¡Viva Motagua! ¿Cuánto va el partido? Estamos perdiendo, pero ya vamos a ser campeones siempre. El Pao va perdiendo para el Global. ¿Va ganando? Va ganando por Global. Va ganando por Global. Me lo voy a llevar a conocer a los borrachos del Ciclón. ¡Vení! ¡Vení! Me está llevando, no sé para dónde. ¡Uh! Aquí estamos. Aquí estamos con la afición de Motagua. ¡Bien! ¡Monton de gente! ¡Wow! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Hola! ¡Hola! De Santa Bárbara. ¿Vienes de Santa Bárbara? Sí, claro. ¿Algun saludo a alguien especial en Santa Bárbara? A toda mi familia. Ahí anda un Toledo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿El Motagua va ganar o qué? ¡Claro! Nos perdamos la esperanza. ¡Ya vamos a ver! ¡Motagua! 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 ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Por los que nunca dejaron de luchar y perdieron la batalla. Son familiares que perdieron la vida. ¡Motagua! ¡Por todo! ¡Motagua! 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 ¡Socom! ¡Motagua! 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 De Gwin de Maradiaga. ¡Si no fueras sumiso, tu mujer no te pegara que estuviera! ¡Motagua! Guau! 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 ¿Y usted de donde viene? De Tegucigalpa, pero hoy de Tegucigalpa. Guau! ¿Viene usted de donde viene? Villanueva, Villanueva Cortés. ¿Usted de donde viene? Villanueva Cortés. ¿Usted de donde viene? De aquí a San Pedro. ¿Usted? Choloma. ¿Usted? San Pedro. ¿Usted? Choloma, Choloma. Viene personas de todo el país de Tegucigalpa, o sea, de lejos, de lejos. ¿De donde viene usted? De Bruna Aranga. Bruna Aranga. ¡Viva Bruna Aranga! Vamos con Danilo Velázquez en la escuelita. Eh, Danilo Velázquez Un saludo a Danilo, el mejor entrenador de Progreso. Un saludo a Danilo. Saludo a Danilo. Falta ocho minutos en el partido, globalmente va ganando por un gol Motagua, tiene que mantener ese gol. Va a llegar el gol. Huele el gol, huele el gol. No, 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 no fue nada, nada. Amiga, ¿cuánto tiempo falta? Aproximadamente cinco. Cinco. Cinco minutos, cinco minutos falta. Cinco minutos para ser campeón Motagua, vamos a ver qué tal. Está tirando fuego artificiales en la cancha, mira qué locura. Se va a quemar los lobos de salvavidas. Cuidado, son bengalas, son bengalas, wow, qué loco. Mira las luces que está tirando, qué loco, allá también hay muchas luces. Mira la gente que está por el cerco, bien, bien topado la gente, eh. Hay bastante energía en este lado, mira, wow. Ay, ay, ¿qué es eso? Los de Motagua está celebrando ya, falta unos dos o tres minutos, está celebrando ya, está celebrando ya. Estamos celebrando y vamos a quedar campeones, chicos. Sí, dale. Vamos, Motagua. Viva, Motagua, viva. Sí, wow. Bien. En unos dos minutos, se corona como campeones y el equipo Motagua de Tegucigalpa. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí de San Pedro. Aquí de San Pedro. ¿De dónde viene? ¿Dónde viene? Aquí, Honduras. Viene de Honduras. Viene de Tegucigalpa. Sí, wow. Gracias, 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 gracias. Ya está celebrando, ya está celebrando ya. Estamos celebrando, hermano. Ya estamos celebrando. Ya estamos celebrando, ya estamos celebrando, vamos, ya estamos celebrando, vamos, la campeona estamos celebrando. ¡Ah! ¡No vas a mi終en! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ virtual! ¡Suscríbete! ¡Más un campeón! ¡Motawa campeón! ¡La 18 de nosotros! ¡Campeón! ¡Motawa campeón! ¡Motawa campeón! ¡Motawa campeón! ¡Japón! ¡Wow! ¡Tenemos que irnos porque está peleando la barra! Ya se metió lo de Real España. Se ha puesto bien loco el ambiente. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que la gente está dentro de la cancha? ¡Oiga! La gente está viniendo para acá. ¡Ay, ay, ay! Se está viniendo la barra. ¡Huegale! Tenemos que irnos. Ella está poniendo loco. ¡Mira bien el al de la vega! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos arriba! ¡Estamos poniendo loco! ¡Vamos! ¡Arriba chicas! Cuidado con las piedras. A ver qué están tirando. ¡Wow! Está poniendo bien loco. ¡Mira el ambiente aquí! Esperamos que no haya mucha pelea. ¡Mantenen la calma mi gente! ¡Están tirando piedras! ¡No hombre! ¡Nada de piedras chicos! ¡Están queriendo una selfie! ¡Estamos en guerra! ¡Estamos peleando una pasión! ¡Se ha puesto salvaje el ambiente aquí! ¡Está bien que peleen el fútbol! ¡Pero por favor! ¡Que no peleen así! ¡Con violencia chicos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hay que mantener calma! ¡Solo es un juego mi gente! ¡Wow! 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 ¡Sigue las peleas! ¿Qué pasa chicos? Terminó el partido mi gente. Tranquilicemos. Ya son campeones. Tranquilo. ¡Va! ¡Por favor ya! ¡Está poniendo bien loco el ambiente otra vez! ¿Cuántas policías hay aquí? ¡Más de 500 policías creo que hay! ¡Sí! ¡Seguro que sí! ¡Campeones! 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 ¿Cuántas veces campeones? ¡18! ¡18 veces campeones en el país! ¡Felicidades! ¡Felicidades a los que apoyen a Motagua! ¡Gran partido de los dos equipos! ¡Hoy sí jugó mejor Real España! ¡Pero globalmente Motagua quedaron como ganadores! ¡Estamos atrapados aquí en este lado! ¡Así que tenemos que esperar unos minutos hasta que calme la gente! ¡No sé cuánto tiempo vamos a estar atrapados aquí! ¡Pero yo miro que nadie esté saliendo! ¡Por cuestión de seguridad no hay que salir ahorita para que no se peleen las dos barras de Motagua y Real España! ¡Vamos a ver cómo evoluciona la situación ahorita! ¡Que está haciendo un gran trabajo la policía y calmando a la gente! ¡Entre las mismas barras están peleando! ¿Qué pasa? ¡Tranquilos! ¡Demasiado salvavidas! Están peleando entre la misma afición! ¡Mucha arena! ¡Qué exagerada la cantidad de policía! ¡Ya está controlando a la gente! ¡Se ve que las barras están todavía en conflicto! ¡Hay que salir del estadio para que eviten más problemas aquí! ¿Quiénes están saliendo ahorita de la cancha? ¡Los de Motagua! ¡Los de Motagua! ¿Quién es Omar Elvir? Omar Elvir es el jugador de Motagua, es uno de los capitanes que tenemos en el equipo. Ahorita él viene aquí y le vamos a dar el reconocimiento también por la trayectoria que tiene. Está celebrando la gente, vienen los jugadores a celebrar con la copa ya que son campeones este año. Aquí en la Liga de Honduras, el equipo de Motagua. ¡Los mejores! ¡Los mejores! Motagua. ¡A la meta! ¡NOTHIE bueno esta! ¿Te volvemos a su América? ¡UR crashes conigung a voltage! ¡AB Pierくソient. ¡Es una muerte en el grupo. ¡Sí! ¡Es una muerte en el grupo. ¡Gracias!